Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a ver un poquito es el autorretrato como técnica y la cuestión del espejo. La técnica del autorretrato se fundamenta muchísimo en la importancia del espejo, algo que fue trabajado por Lacan cuando se refiere a la formación del yo. Lacan nos habla de una fase de nuestra vida, que él llama estadio del espejo, en donde se forma el yo a partir de la imagen del otro, constituyendo el yo ideal. A ver, en arteterapia la técnica de autorretrato tiene mucho que ver con esto de representarme a mí mismo. La información que vamos a obtener es cómo se ve esa persona. Y eso habla de cómo considera que es su yo, cuál es su yo, cómo se autopercibe. Y esa autopercepción y ese yo que tiene construido la persona no es algo que es del momento, es algo que viene de hace mucho tiempo, que es cuando se forma por primera vez la imagen del sí mismo. Ese momento en el que se arma la imagen del sí mismo en todo ser humano, más o menos al año y medio de vida, comienza, digamos, todo esto, o es el apogeo, bueno, es algo, una etapa que explicó Lacan en su famosa obra, El estadio del espejo. ¿Qué va a decir Lacan? Lacan observa que los seis meses, más o menos, entre los seis y los dieciocho meses, el chico, el niño, no coordina su cuerpo lo suficiente como para dominar su postura, ¿no? Pero lo que él ve es que más allá de que no coordina movimientos, nada, si tiene un espejo cerca, puede sentir interés como para gatear, arrastrarse, hasta encontrar una posición que le permita obtener del espejo lo que Lacan va a llamar una imagen instantánea de su sí mismo. De hecho, de otra manera, para no entrar en el lenguaje lacaniano, un chico ve un espejo y cuando todavía no sabe ni que tiene cuerpo, le llama la atención y cuando se impacta, es como si de repente pudiera captar la integridad de su cuerpo y de quién es. Automáticamente se reconoce, por eso una imagen instantánea de sí mismo. Entonces, lo que Lacan hace es analizar el contraste que hay entre la impotencia motriz y la dependencia de la lactancia, por un lado. O sea, estamos con un chico que todavía no puede hacer nada, no coordina movimientos, todavía tiene que tomar la teta de la mamá, no puede autovalerse, por un lado, y por otro lado, que ya pueda encontrar su imagen en un espejo, reconocerse como tal, y la pregunta de él va a ser, ¿cómo es que se produce esto? Qué loco, ¿no? Porque una persona que todavía no puede nada, prácticamente, se muere sin un otro al lado, ¿cómo igualmente ya se reconoce? Pareciera ser que es una operación psíquica muy avanzada, si lo comparamos con el nivel de maduración biológica que ha adquirido el niño. Entonces, analiza justamente la biológica prematurez del niño y su desvalimiento para introducir la noción de cuerpo fragmentado. Él dice que el chico, hasta antes del estudio del espejo, no entiende que su cuerpo es toda una integridad. De repente el niño se mira, se mira la mano, es una mano, no es mi mano, todavía no hay esa conciencia. Entonces, el cuerpo estaría como fragmentado, por eso se chupan el pie, se chupan el dedo, se agarran y se tiran del pelo, o se lastiman y se muerden, porque no entienden que esas partes que ven como objetos cercanos son partes del yo. Entonces, Lacan va a decir, el chico desconoce su completud, pero tarde o temprano va a conocer que eso es el sí mismo, que eso es su imagen, que no hay descoordinación, que no tiene el cuerpo fragmentado. Entonces, la primera identificación, dice Lacan, es imaginaria, imaginaria en el sentido de imagen, y sirve para ir constituyendo el yo del ser humano. Entonces, acá, según Lacan, vamos a tener ya la matriz del yo ideal, punto de ideal y de todas las identificaciones que van a venir después. ¿Qué se refiere esto último que dije? Que una vez que el chico se ve al espejo, que ahora voy a hacer un par de aclaraciones igual, una vez que el chico se ve al espejo, reconoce su cuerpo como una integridad, etcétera, etcétera, va a constituir el yo ideal. ¿Por qué lo llama yo ideal? No tanto por ideal como lo pensamos nosotros de lo que yo quisiera, sino de la idea que me hago de mí mismo. Obviamente que tampoco es la mejor traducción, piensa que siempre se pierde información cuando se traduce de un idioma, digamos a otro idioma, pero sí, es la primera vez que yo digo yo soy esto, sea bueno o sea malo, por eso digo lo ideal no tiene que ver con algo positivo, es yo soy esto, punto. Y a partir de acá voy a empezar a identificarme posteriormente con un montón de otras cosas que yo sienta que me pertenecen, que el otro se me parece, ¿no? Y ahí voy a ir armando cada vez un yo más completo, con más cualidades, con más adjetivos calificativos, hasta alcanzar posteriormente el ideal del yo, pero no me voy a meter hoy en eso. Entonces, ¿qué pasa? Ese yo que se construye al principio no tiene solamente que ver con el espejo, con el espejo literal. Más allá de que Lacan haya observado esto, tiene que ver con que el espejo son los otros. Si yo soy un niño, ¿cómo hago para saber quién soy al año medio? ¿De dónde saco la información de quién soy? Si no es de lo que me dicen, de cómo me tratan, de lo que literalmente escucho de mí, de lo que veo y asumo entonces que lo soy. El espejo son los otros, es el papá diciendo, es igual al abuelito, es la abuelita diciendo, ay, vos sos el más testarudo, es el hermanito que le dice malo, es el hermanito que al mismo tiempo recibe el mismo trato que él, por lo tanto se diferencia de los padres. Hay un montón de relaciones que establece el chico, que ya es una primera simbolización, un esbozo de primeras simbolizaciones que van a ser tan necesarias para el desarrollo mental. Son relaciones que establece de los otros, de lo que los otros ven de él y que entonces le dan la información de quién es. Entonces, a través de la técnica del autorretrato, nosotros vamos a confrontar al sujeto con la imagen que tiene construida de sí. No es que esto pase el año y medio y listo. Toda la vida estamos, dice Lacan, en una ficción imaginaria. Toda la vida estamos diciendo, respondiéndonos qué somos en base a lo que nos dicen los demás. Y si no, hagan la prueba. No, no hagan la prueba. Piensen en las sectas, por ejemplo. Cualquiera de nosotros ha visto alguna película documental. ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Qué hace el líder de la secta? ¿Les cambia el nombre? ¿Los aleja de la gente? ¿Les asigna tareas? ¿Les dice vos sos tal? ¿Vos te encargas de esto? ¿El espejo? ¿Les cambia la identidad? Nunca dejamos de estar susceptibles a que nuestro yo cambie automáticamente. Por eso también cuando se habla de relaciones tóxicas, cuando se habla de salir, estar con un psicópata, bueno, gente que puede estar muy bien armada les puede estar sometida un montón de años a una persona que, como espejo, funciona para perjudicarnos, nos puede llegar a arruinar en serio. Toda la vida estamos expuestos a eso. Entonces, a través de la técnica del autorretrato, vamos a confrontar a la persona con su imagen, a ver, ¿qué imagen tenés construida de vos? Contamos con una construcción primaria que condice con el yo ideal, ese yo completo, perfecto, aplaudido, sin fallas, está construido absolutamente por una exterioridad, y con una construcción, digamos, también secundaria, que, en el que el yo ya se encuentra incompleto en su imagen y busca, de la manera que sea, completarse mediante un ideal de ese yo. Lo digo de otra manera. Tenemos una construcción primaria, que es ese yo ideal, cuerpo completo, qué lindo, soy yo, ahora soy una integridad. Cuando digo aplaudido, no me refiero a que sea algo positivo, sino que, al menos sin dudas, certeza, vos sos esto. Podés estar calificado como el demonio de la casa, pero sos el demonio, perfecto. en ese sentido, completud. Y después vamos a tener un, por suerte, que tenemos la suerte de caer de ahí, porque si no, estamos en patologías graves, vamos a tener una construcción más secundaria, cuando nosotros ya hayamos visto que estamos en falta, que no somos, ni el demonio, ni el ángel, que todo es más relativo, y empezamos a captar de otros lados información que nos van diciendo quién yo soy y que ya no es eso que nos dijeron. Ya empieza a ser más una pregunta el qué soy en vez de una respuesta. En la primera construcción yoica nos viene una respuesta, no hay pregunta, básicamente. Es como, antes de preguntarme quién soy, a mí ya me habían dicho que yo era esto. En la segunda construcción ya estamos nosotros como, che, qué soy yo para el otro. ¿Qué hago acá? Porque yo creía que era esto, pero era salir al jardín de infantes y no soy el más lindo, no soy el demonio. Entonces, ¿quién tiene razón? El pasaje a la exogamia hace que se nos mueva todo esto de quién soy. No somos lo mismo adentro de nuestra casa que afuera. Y todo eso, por suerte, motoriza una búsqueda de identidad propia que hace que, lo que a mí me dicen, lo tomo con pinzas. Y uno empieza a buscar, entonces, el ideal del yo. Yo soy todo esto. Porque no se responde, ¿no? Creo, saco de conclusión que yo soy todo esto. Pero, ¿en qué me gustaría ser? Porque esto es lo que yo soy. Porque no me gustaría ser también otra cosa. No me gustaría tener este rasgo más acentuado o tener esto menos acentuado. Bueno, entonces, entre el yo ideal y el ideal del yo, lo que vamos a encontrar siempre es una guiancia, un agujero, una falla, algo que no está y que no va a estar nunca, pero que engendra el deseo que motoriza al sujeto para que se encamine hacia la búsqueda de ese ideal. Entre ese yo, más, del principio, que mis papás, digo entre comillas, ¿eh? Porque, para ilustrarlo, mis papás me dijeron yo soy esto. Y después me encontré en la escuela que yo no soy tan así. O sea, hay algo que no me cierra. No me dan las cantidades de piezas. Me dijeron que soy estas cinco cosas y cuando voy a la escuela soy cuatro. ¿Y acá qué hago? ¿Esto qué? No me condice. ¿Qué hago? Entonces tengo que ir buscando yo a ver cómo acercarme a ese yo ideal que nunca va a poder ser alcanzable y busco el ideal del yo. Como un juego de palabras pero tiene que ver con algo muy significativo. Entonces, cuando trabajamos con el autorretrato vamos a acceder a información que tiene que ver con la imagen que la persona tiene de sí y vamos a ver qué puntos de detenimiento se hacen visibles a través de esta tendencia. Entonces, el encuentro del sujeto con su propia imagen puede llegar a ser el comienzo de un camino hacia la construcción de una nueva identidad. Mejor dicho, a ver, no de una nueva identidad, de una identidad más acorde a sus deseos, más acorde a la realidad del individuo, más pensado en el aquí y ahora, una identidad que le permita sacarse mochilas y realmente darse cuenta de qué es lo que quiere y hasta qué punto tanta importancia se le da a ciertas cosas que tal vez no lo son para él, lo fueron para el otro, pero quedaron marcadas como demasiado importantes. Entonces, si bien nosotros somos un tronco de identificaciones que comenzaron desde que somos muy chicos porque en esa búsqueda de qué soy entonces, yo digo, ah, soy nena y las nenas juegan con muñecas, ah, entonces quiero tener muchas muñecas, por dar un ejemplo tonto. Y nos vamos identificando a la amiguita que se parece a nosotras porque tiene muñecas, nos identificamos al chico que también tiene una maca porque creemos que entonces, por analogía, si él tiene eso, yo también lo tengo que tener. como buscando siempre a ver quién soy, a quién me parezco, a qué grupo pertenezco. Buscamos espejo, todo el tiempo estamos buscando un espejo, todo el tiempo nos queremos casi, queremos descansar en una pertenencia. Bueno, yo soy, por ejemplo, ¿no? Yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy, no sé, artista, yo soy, no sé, lo que quiera, queriendo encajar en los estereotipos de esas cosas. Bueno, de eso es de lo que hay que salir, de los estereotipos. Entonces, si bien decía, somos un tronco de identificaciones y nos vamos identificando con muchas cosas, el resultado final tiene que ser singular. Y es en esa singularidad donde vamos a encontrar la oportunidad de reconstruirnos de un modo muchísimo más adecuado a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, al lugar que queremos ocupar, que ya no va a ser un lugar sentenciado por otro o sentenciado por el gran otro que es la sociedad, sino un lugar elegido por mí. Pero para poder elegir el lugar, primero me tengo que ver. Para poder decidir el cambio, tengo que mirarme al espejo. Si yo no sé cómo es mi cara, no puedo decidir si me la quiero operar o no. Por dar un ejemplo tontísimo, tengo que primero ver las cosas como son, para después decidir con qué me quedo y con qué y de qué me desligo. Bueno, nos vemos en el próximo video. Espero que se haya entendido y acuérdense, no es tan importante el hecho de entender a Lacan. Lo que acabo de decir es algo muy bajado y muy poco académico en el sentido de que no es de esta manera como habría que pensar si uno quiere aprender realmente cuál es la teoría de Lacan. Pero sí es importante que sepan que el yo y la imagen que tenemos es una construcción que nosotros hacemos en base a lo que escuchamos y vemos de afuera. Sin el afuera es imposible que hasta cuestionemos eso y nos demos nuestras propias respuestas. Así que bueno, la técnica del autorretrato pone a la persona directamente en confrontación con quién soy yo y ahí es la oportunidad de quizás hacer los cambios que consideremos necesarios. Ahora sí me despido. Hasta el próximo video, chicos.